Deuteronomio 6, los versos 4 al 7, como les digo, es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. La parte importante que viene para dedicar a los padres este día es el versículo que continúa. Y dice, enséñale estas palabras continuamente a tus hijos. ¿Y qué es lo que acabamos de leer? Que tú debes amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser íntegro. Ahora, papá, enséñales continuamente a tus hijos. Háblales de ella, de estas palabras, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo quiero recordarles para los que están tomando nota, Proverbios 22.6 es un versículo muy conocido, especialmente para el día del padre, el día de la madre, lo mencionamos mucho. La palabra de Dios dice en Proverbios 22.6 que si los padres enseñamos a nuestros hijos el camino correcto, y el camino correcto lo aprendimos unas semanas atrás, es el camino de Dios. El camino de la verdad, si enseñamos a nuestros hijos el camino correcto, muy difícilmente se van a apartar de él, aún en la vejez. Esta es responsabilidad de ustedes. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo puedo enseñar a mis hijos a amar a Dios? Número uno, usted debe de amar a Dios, con toda su alma, su mente, su cuerpo, sus fuerzas, con todo su ser íntegro. El amor a Dios debe partir de usted mismo. Usted tiene que experimentar el amor de Dios profundamente, al punto que su vida sea transformada. Y solamente entonces, usted puede enseñar a sus hijos a amar a Dios. Si su relación con Dios es una relación superficial, entonces también esa superficialidad va a enseñar a otras personas. Es por eso que es importante que su relación con Dios sea firme, sea fuerte, sea íntima. De manera que cuando usted se levante de orar a su Padre Celestial, se va a notar que usted ha estado en la presencia de Dios. Bendito es Dios. Hermanos, si yo les pregunto, ¿cómo puedes tú enseñar a tus hijos a amar a Dios? Yo creo que cada uno me daría un buen punto. Aquí no habrían respuestas equivocadas. Y yo tengo algunas sugerencias nada más. Pero sobre todo, hermanos, yo quiero decirles que el enseñar el amor a Dios a los hijos no es simplemente con palabras. Usted puede ser un excelente maestro, muy buen maestro, y usar palabras muy bonitas, y utilizar ejemplos, y comparaciones, y dibujos, y traer material. Pero el amor a Dios se enseña por el ejemplo que uno da. No hay otra mejor manera de enseñar el amor a Dios. No es solo con palabras, es sobre todo el ejemplo. Una de las sugerencias que yo tengo es orar por su familia. Ore por sus hijos, ore por su esposa, si ella no es creyente todavía. Ore por los muchachos, las señoritas, que están bastante distraídos con otras cosas, alejados de Dios tal vez. Ore. Ese es el principio para demostrarle su amor por Dios. Ore también junto con su familia. No importa los medios que utilice, si está al lado de sus hijos, o por el teléfono, o por el Facebook. Oren juntos. No importa el medio que usted esté utilizando. Una manera de demostrar su amor a Dios, a sus hijos, es cuando usted permite que Dios guíe su vida. ¿Sabe cuál es la mejor manera de no meter la pata con la esposa? Es cuando usted permite que Dios le guíe. ¿Verdad? Así va a ser muy difícil que se vaya a equivocar. Permita que el Espíritu Santo sea el que tome las decisiones importantes en su familia. Ore por el futuro esposo, por la futura esposa de sus hijos. No importa que no hayan nacido todavía. No importa que sean bebecitos, sean niñitos. Empiece a orar por ellos desde temprano. También, hermanos, hermanas, es importante que usted se rodee de personas que amen a Dios. Personas que usted vea en sus vidas que verdaderamente Dios es el rey de estas personas. Personas que no están viviendo sus vidas bien delante de Dios. Aléjese de ellos mejor. Especialmente si usted es padre de familia, mejor no tenga nada que ver con personas que no están bien con Dios. No van a ser una buena influencia, ni para su familia, mucho menos para sus hijos. Hermanos, animen a sus hijos, a la familia, a venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, lean la Biblia juntos. Háganse preguntas entre ustedes para entender mejor las Escrituras. Mediten la palabra de Dios juntos. Por último, hermanos, en este día que estoy hablando a los padres de familia, enséñeles a sus hijos a confiar en Dios. Amén. Este mensaje le dije a mi esposo que se lo dedicaba a él. Porque mi esposo Raúl es verdaderamente un padre maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!